El estado de la Ruta Nacional 40 en el tramo que une el Bolsón con San Carlos de Bariloche ha estado en foco informativo desde hace tiempo. Hoy tenemos que dar gracias de que no ocurrió una tragedia. Estamos dialogando con un vecino muy conocido, ex titular del Bolsón, Domingo Sales, que vivió un momento realmente complejo. Domingo, buenos días, gracias por atendernos. Buenos días, buenos días a la audiencia. Contanos un poquito qué te sucedió. La semana pasada de Bariloche, el sábado, a la tarde, gracias a Dios, no venía muy fuerte, venía despacio, y caigo en un cráter, que es un cráter, lo que está de la Cascada de la Virgen más allá, del puente dominado, el puente de una asoja entre Shanti y la Cascada, ¿no es cierto? Y ahí un pozo tremendo. Venía un camión de frente, yo venía como a las ocho y media, nueve, ¿no? Y un camión de frente y, claro, equipo con las luces, no vi el pozo que tenía al frente, reviento una goma delantera. Pero no pasaron tres minutos que atrás mío, otro auto hizo lo mismo, reventó también otra goma en la noche. Y después hay otros cráteres allá, llegando a... Hay varios pozos de gran tamaño que se están abriendo, esto en virtud de que todavía no termina la temporada invernal, pero los pozos se están haciendo cada vez más grandes. Sí, 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 cada vez más grandes los pozos. Ahí camino más o menos después de la subida del Foyer para allá, hay otro grande también que cuando vio para allá lo alcancé a ver, y ese sí lo pudimos esquivar, ¿viste? Pero son pozos que realmente, no sé si estos días lo arreglaron o no, pero yo llamé a Hidraco y Hidraco me dijo que ellos hacían seguridad invernal nada más. Llamo a Vialidad Nacional Bariloche y me dice, tiene que hablar con Viedma, ya está el director. Entonces yo no puedo ir a Viedma o llamar a Viedma a decir, señores, está por eso, hay otras instituciones entre medio, que tienen que llamar ellos a Viedma. Bueno, también el sector ahí del puente de Foyer, yendo a Bariloche, realmente ese terraplén que hay en pleno asfalto, bueno, que se hizo a raíz de la deformación del asfalto, es imposible ahí, si lo agarrás fuerte, es un accidente seguro. Sí, mirá, lo complicado son los pozos que hay en este momento en la ruta, ¿viste? Este, acá también, de la 139, hay otro pozo más también, que ese se está haciendo cada vez más grande. Es un problema de las heladas, la lluvia, y nosotros decíamos, oh, los camiones chilenos. No, los camiones chilenos vienen con un peso, salen de la aduana con un peso, con la tara que salen, y no pueden traer más peso que lo que tiene que salir de la aduana. ¿Falta mantenimiento? Sí, falta mantenimiento, sí. Lo complicado que por ahí, un vehículo de emergencia, llega a reventar una goma, como me pasó a mí, en esos pozos, puede ser un accidente complicado. En los 10 minutos que estuvo usted cambiando el neumático, dos vehículos rompieron la goma. Un vehículo más, pero no pasaron 10 minutos, pasaron 3 minutos, 4, atrás miro, yo me bajo, miro la goma, y pasa otro vehículo y revienta otra goma. Bueno, en el mismo lugar. Sí, es muy habitual en la subida del paralelo, ingresando por la ruta 40, acceso sur a Bolsón también, que los turistas rompen neumáticos allí. Sí, pero está más complicado lo que va a Bariloche que la ruta esta ahí en el paralelo. Siempre uno ya los conoce, esos pozos, salvo el turista que viene y no lo conoce, viste, sí los agarra. Pero estos otros, estamos entrando en la temporada ya de verano, de turismo, y así con esta ruta, sin mantenimiento, va a ser para accidentes de tránsito. Domingo, gracias. Gracias a ustedes. Bien, eh.